Al profesor Armando, también representante de la municipalidad, al ingeniero representante de la Universidad Galileo, a Jorge, asesor de la municipalidad, a las personas que también vienen representando la Universidad Galileo, a los compañeros maestros, jóvenes estudiantes, tengan ustedes una de las mejores mañanas. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial, es un día donde nuestro establecimiento recordará un momento muy agradable porque estamos clausurando un programa, un programa que la Universidad Galileo vino a implementar acá en nuestro establecimiento. Y este programa fue implementado con el propósito de mejorar la calidad educativa de cada uno de los estudiantes de sexto grado. Nuestro profundo agradecimiento a la Universidad Galileo por tomar en cuenta, verá, a nuestro establecimiento para realizar este trabajo y apoyar la educación de nuestra escuela. Nuestro agradecimiento también a la municipalidad porque a través de Jorge, que fue el contacto directo, verá, él, pues nos ayudó con todo lo que es el uso, verá, del centro de computación de la municipalidad. Entonces, nuestro agradecimiento, verá, a la municipalidad porque en ni un momento se negaron para colaborar y apoyar con este proyecto. ¿Quiénes salieron beneficiados? Salieron beneficiados ustedes, ustedes estudiantes. Estudiantes, ¿verdad? Mejoraron su educación, tuvieron la oportunidad de jugar en una computadora, pero a la vez aprendiendo, jugando y aprendiendo. La nueva forma de educar, utilizando la tecnología para facilitar el aprendizaje. Al personal, a los miembros de la Universidad Galileo, a los representantes de la municipalidad, a ustedes estudiantes, compañeros maestros, sean bienvenidos a este acto muy especial.